Hola, soy Mario César Otálvaro, soy un ciudadano digital. Llevo muchos años trabajando en el periodismo, siempre lo he hecho en el campo deportivo. El bombe no termina si la selección no clasifica. Y por supuesto que no puedo ser ajeno a lo que es la tecnología. Con la tecnología trabajamos permanentemente y en este medio va a resultado de muchísimas utilidades. Es más, yo me atrevería a contar un poquitico de historia. Nos tocó la época en la que inscribíamos a máquina. Esto eliminó lo que era la grabadocita. A nosotros nos tocó la de casete, casete grande, luego casete pequeño. Después vino la digital, que es mucho más práctica. Pero hoy en día lo resuelve uno todo facilito a través de este aparato. Hoy la presencia del chat hace que uno tenga al instante lo que es una información. El técnico de Paraguay al dar la lista... La tableta la utilizo como recurso diario permanente. No solo para estar ilustrado, para estar informado, sino como herramienta de trabajo. Entonces, como ciudadano digital, de verdad que me interesa mucho estar acorde con la tecnología. Y reitero, es muchísima la utilidad y el servicio que nos presta. En las noticias utilizamos el teleprompter, pero a la par nos quedan los textos en la tableta. Y cualquier problema, simplemente acudimos a él. Si se cae el teleprompter, cualquier cosa que suceda, simplemente acudimos al texto. Lo tenemos aquí en la tableta y sigue el desarrollo de la noticia común y corriente. Saber utilizar todo este recurso tecnológico que nos ofrece hoy por hoy el mundo actual. Pero a la vez, no perder la pasión del periodista, que es esa pasión por hacer las cosas bien. Sacarle gusto a lo que se hace, porque se necesita gente íntegra que maneje la noticia, yo diría, en todo su universo.